Gran concierto de artistas en la noche amazónica, viernes 4 de febrero Puro sentimiento con el Grupo Israel Yo podré vivir así El Grupo Israel Yo que salgo a la vida buscando un amor Para bailar y recordar el Super Trío El Super Trío Feliz quédate con Dios, feliz quédate con Dios Para que rías sin parar El cómico Mosquito Mosquera ¿Qué tal, cuñadito? Y el puro sentimiento vallenato Por eso traigo cuatro ronzas en mis manos Con el émulo de Jorge Celedón Que te perdoné, ya te perdoné Vallenato en vivo 19 horas en las canchas del Parque Central En la Gran Noche Amazónica